Bueno, pues un partido importante para nosotros por la situación de la clasificación, por cómo estamos y sabemos que es un rival que ha perdido muchos partidos, pero que en casa ha tenido muchos momentos de buen baloncesto y que será importante estar sólidos y sobre todo nosotros fuera de casa nos está costando un poquito más ser capaces de hacer un buen partido y ser competitivos y ganarlo. Bueno, está claro que al final todo depende de victorias, lo que necesitamos es ganar, venimos de dos victorias, después hemos tenido dos derrotas, la darrera Madrid y el Manresa, cuando perds lo que necesitas es ganar lo abans posible, sobretot de cara al final y hemos de intentar estar sólidos, no pensar mucho mentalmente y sobre todo ganar. Bueno, los equipos que no juegan nada a veces son más peligrosos porque ya la presión lo han dejado fuera, porque al final los jugadores también juegan no solo por el equipo, que no se juegan nada sinó una mica pels seus contractes de l'any següent, llavors volen posar punts, llavors haurem de fer un partit sòlid i sobretot després d'haver jugat un partit dur el divendres a última hora intentar recuperar-nos físicament. Bueno, costa, la veritat és que costa, és difícil i quan perds fora està clar que fa meia, no ens podem enganyar, però bueno, ara és l'últim partit fora que ens queda, que és Font Labrada i anirem allà a fer un bon partit, ser sòlids durant els 40 minuts.